Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que súper bien Bueno, hoy nada, en pocas palabras lo que voy a hacer es maquillarme y mientras me maquillo os voy a explicar pues un proyecto nuevo en el que estoy apostando en el vídeo se explicó todo bien era un tema que ya quería compartir por historias en Instagram, quizás lo haga quizás no, quién sabe, pero digo mira lo voy a explicar al final por aquí por Youtube porque al final está relacionado también con Youtube, así que nada, además podéis ver pues como he hecho este maquillaje ya mucho tiempo he sin hacer vídeos relacionados con maquillaje y os quería contar esto y digo pues mira en cambio de encender y hablar y ya está, pues enciendo me maquillo y explico ¿no? a mí me parece buena idea así que ya está os dejo con el vídeo ¡Bum! no sé ni si se me ve fijaros 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 bueno en fin yo voy empezando esto me parece de lo más raro porque bueno primero porque llevo mucho tiempo sin hacerlo segundo porque no tengo guión bueno a ver qué sale yo este es un tema que ya quería hablar por historias entonces por historias de Instagram me refiero entonces he pensado oye pues hago esto así lo explico en un vídeo de 10 minutos no más y ya está me ha complicado más la existencia y en cambio de hacer un vídeo pues simplemente hablando y ya está digo pues voy a hacer algo mientras hablo y en este caso pues es maquillarme y pues eso el caso es que hace unas semanas ya os comenté en otras historias que lo que me está pasando últimamente que yo estoy muy feliz o sea quiero decir lo que o sea el mensaje de este vídeo no es para nada una queja ni mucho menos ¿vale? yo estoy encantada de que la gente confíe en mí de que la gente piense en mí cuando se vaya a matricular a esta carrera que la gente pues simplemente me tenga un poco a ver que me tenga en cuenta vamos a decirlo así ¿vale? o sea yo estoy encantada pero yo voy a un tiempo que me estoy encontrando que muchas personas y será también el hecho de que habrán pues eso estamos en periodos de selectividad la gente pues está pensando en matricularse en la universidad y tal o sea es una época en la que del año en la que hay dudas ¿no? en general lo entiendo y lo que me está pasando es básicamente que bastante gente me escribe pues con dudas de Leonora ¿qué puedo hacer? no sé si esto es para mí como con dudas ¿vale? y yo la mayoría de veces pues contesto encantada y ayudo en lo que pueda teniendo en cuenta de que muchos me escribís en Instagram y al final hablamos incluso por mensajes de voz y bueno está guay ¿vale? pero ¿qué pasa? que a veces se me hacen consultas que van mucho más allá de lo que es un mensaje en Instagram de lo que puede ser una respuesta que yo te pueda dar en Instagram ¿no? y he llegado a un punto que ya soy totalmente sincera antes era como no tengo que ayudar da igual no sé qué ahora no ahora cuando veo que no yo lo digo le digo mira es que esto que tú me estás pidiendo es que hay gente que paga para ir a un servicio para que le ayuden y para que le orienten y para tener este tipo de servicio entonces no es simplemente el hecho de decir no es que claro me tienes que pagar para que yo te ayude no es eso es decir si tú si tú quieres que yo pueda sentarme contigo y podamos valorar de verdad qué es lo que podrías hacer hay que hacerlo bien o sea yo no puedo decirte qué hacer con tu vida entre comillas por un mensaje en Instagram ¿me entendéis? tampoco me gusta yo en mi trabajo nunca digo lo que tú puedes hacer porque yo no soy nadie básicamente pero sí que me gusta a través de preguntas y a través de reflexiones ayudarle a otra persona que entienda si este camino puede ser para ella o para él ¿vale? lo que viene siendo orientación tanto profesional como formativa entonces realmente esto es una idea que yo ya tuve cuando puse la opción aquí en YouTube de ser miembros del canal esa era mi idea de poder como ofrecer un servicio individualizado para las personas que teníais más dudas y queríais más acompañamiento personalizado pero la verdad es que sí tuve a cuatro personas que se inscribieron a esta opción de YouTube que son eran como cuatro euros al mes que vosotros podíais pagar para tener esta digamos este servicio ¿no? pero bueno sí para esas cuatro personas pues realmente lo hice pero luego y aquí me vais a matar algunos pensé que por cuatro euros lo que estaba haciendo pues no compensaba ¿no? porque es que volvemos al discurso de siempre si tú quieres ir a un servicio para que te apoyen decidme vosotros y vosotras donde está un servicio que te valga cinco euros no o sea yo de verdad claro digo tengo que hacer algo tengo que hacer algo porque hay gente pues que me lo está preguntando yo sé que mucha otra gente dirá ah claro como te tengo que pagar no entre comillas nada como te tengo que pagar pues ya no me interesa vale pero creo y espero que habrá otras personas que dirán ostras pues al final es un servicio tengo unas dudas creo que esta chica me puede ayudar yo al final siempre lo digo que mi trabajo mi trabajo de oficina de 8 a 5 de la tarde es ser orientadora laboral o sea es que orientadora laboral y en parte también formativa depende a veces de la edad de la persona usuaria que viene al servicio entonces quiero decir que no estoy hablando por hablar sabéis que yo me dedico a esto y que he pensado oye pues Eleonora sería hacer lo mismo que tú haces en la oficina pero dedicado simplemente a todos los que estáis estudiando pedagogía y yo sé que hay dudas porque es una carrera que pues bueno que a veces no es muy reconocida que tampoco la gente cuando se inscribe no acaba de saber muy bien qué es lo que es ¿no? entonces claro todas estas cosas pues no ayudan al momento de matricularte y de allí las dudas que una persona pueda tener entonces el otro día estaba pensando y digo vale ¿qué puedo hacer? o sea ¿cómo puedo decir a la gente que yo puedo ofrecer este servicio a quien lo necesite? bueno entonces me he abierto este perfil de Instagram a ver yo tengo mi perfil Eleonora Cravero que es un perfil personal donde yo pues comparto mis cosas como persona me encanta el maquillaje me gusta enseñaros cómo voy vestida me gusta pues me gustan estas cosas me gusta ya hacer bailes de TikTok esta otra parte que forma parte de mí ¿no? valga la redundancia y entonces ahí es donde me escribís porque es el Instagram que yo siempre promociono por aquí y donde me escribís y y estupendo pero he dicho me quiero hacer otro simplemente para un tema pues eso más laboral ¿vale? entonces antes de abrirlo digo voy a mirar qué hay porque claro cuando tú creas algo es muy importante que hagas un poco un estudio de mercado que te mides alrededor que veas qué están haciendo los demás en qué te puedes diferenciar tú si es que te puedes diferenciar yo no quería abrir un perfil así a lo loco y ya está porque pues porque empezar de cero en general en la vida y en Instagram es difícil y dije estuve valorando mucho si hacerlo o no y durante mucho tiempo tuve el síndrome del impostor pensando ¿no? ahora pero tú ¿qué vas a hacer? si ya haces muchas cosas no te metas en más cosas no sé qué estuve durante bastante tiempo así ¿vale? porque este tema de abrirme un perfil profesional yo está en mi cabeza desde hace tiempo lo que pasa es que no sabía cómo encararlo ¿vale? y entonces pues simplemente lo dejaba lo dejaba ir entonces bueno estuve investigando un poco las demás personas y sí que hay muchos perfiles de muy grandes bastante reconocidos en cuanto al tema de la orientación profesional ¿vale? de ayudarte a hacer un currículum ayudarte en el proceso de selección ayudarte todas esas cosas que yo hago en mi día a día en mi trabajo pero en una empresa no lo hago de forma autónoma muchas de estas chicas y chicos lo hacen bueno han abierto su propia marca personal y es lo que están ofreciendo ¿no? entonces claro yo por mucho que eso sea mi trabajo yo perfectamente lo podría hacer pues no quería encararlo hacia allí porque dije pero es que esto no es lo que está haciendo todo el mundo entonces Eleonora realmente ¿qué estás aportando? ¿no? y luego pensé mira quizás te en un principio será un poquito más difícil pero encara la idea hacia el mundo de la orientación profesional y formativa pero solo en pedagogía que al final me conocéis por eso es de lo que yo sé y sobre todo sobre todo sobre todo es de lo que me encanta así que la idea es un poco esa estuve pensando en los tipos de servicios que podía ofrecer y ya los tengo definidos los iré colgando como si fueran posts y eso es lo que principalmente haré también utilizaré muchos shorts o sea mucho material que tengo aquí en Youtube lo utilizaré como rim en Instagram porque al final he pensado oye pues recicla todo lo que tienes aquí en formato corto lo puedes reciclar para rims que al final es lo mismo que los shorts en fin sé que es un poquito un lío esto pero al final lo que quiero hacer es un poco unir mi canal de Youtube con una cuenta un poco no un poco no una cuenta más profesional de Instagram pues eso en eso estoy os dejo en la cajita de descripción el enlace al al perfil de Instagram para que me podáis seguir y nada ya estoy viendo que es mucho trabajo la verdad pero no es una cuenta en la que cada 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 semana estaré colgando cosas porque allí sí que me estoy currando un poquito más lo que son los textos el ir un poquito más allá no simplemente subir una foto entonces claro esto genera mucho trabajo entonces soy consciente de que no puedo estar siempre colgando cosas en ese perfil y bueno la verdad es que esto es un poco todo va a ser un poco prueba piloto la verdad yo no sé cómo va a ir puede ser que bien puede ser que mal no lo sé pero lo que sí sé como todo en esta vida que si no lo intento siempre me quedaré con la duda sí es trabajo porque es trabajo extra pero tengo ganas la verdad estoy en un momento que digo oye pues lo quiero lo quiero intentar igualmente os digo que cualquier duda que tengáis acerca de digamos de este nuevo proyecto que tengo en cuanto a precios servicios y toda la pesca tampoco quiero digamos dar muchísima información por aquí no por nada sino porque estoy empezando básicamente entonces yo también hay cosas que veré un poco sobre la marcha y hay otras cosas que obviamente ya tengo definidas pero para todas aquellas personas pues que sobre todo que estáis interesadas interesados o conocéis a alguien que le podría interesar pues me podéis escribir allí directamente y podemos hablar otra cosa que me encanta es que es el tema de que pueda ayudar mejor también a todas las personas que estáis en Latinoamérica al final poder hacer una sesión virtual lo bueno es que puedes llegar a a todo el mundo literalmente y entonces eso también me me gusta mucho me motiva el saber que que puedo ayudar a personas que también estáis en Latinoamérica y que estáis interesadas o simplemente tenéis la curiosidad de saber un poco si podríais trabajar aquí en España como tema de homologación de estudios o sea todo ese tema es un temón vale que por eso os digo que que creo que está bien que yo pueda tener esta cuenta un poquito más o sea más profesional y son muchas las dudas que una persona puede llegar a tener porque obviamente no es lo mismo trabajar y estudiar aquí en España que trabajar y estudiar en Latinoamérica ¿no? entonces para mí esta es una manera de poder ayudar a todas aquellas personas que estáis interesadas en poder quizás ejercer aquí vale y otra cosa que me gustaría aclarar es que demasiado demasiado otra cosa que quería aclarar es que si tú tienes una duda puntual de mira necesito esto o necesito solo esto necesito una cosa concreta por supuesto que seguiré contestando a todas las dudas que tengáis pero cuando yo vea una persona de que necesita más necesita más de lo que puede ser una contestación de un mensaje por Instagram pues les voy simplemente a pues voy a como redireccionar la conversación hacia hacia el otro perfil y ya está chicos este es el maquillaje espero que os haya gustado y nada más espero que os haya interesado el vídeo y como os he dicho antes cualquier duda cualquier consulta pues podéis encontrar mi nuevo perfil en la cajita de descripción me podéis seguir me podéis enviar un mensaje o incluso en este vídeo mismo en los comentarios como vosotros queráis y nada más te voy a dejar aquí al lado un vídeo mío para que puedas seguir viendo otros vídeos y si te ha gustado ponme like y nos vemos en otro vídeo chao